Bienvenidos a la bienvenida, como todas las semanas, a la doctora Leticia Calderón Cheliuz. Para comentar, doctora, ¿cómo estás? Pues aquí con la sorpresa de que, digamos, vuelva a ganar Trump. Esto creo que no es ya sorpresa para nadie, de ayer para hoy, pero sí el hecho de que ganó de una manera contundente el Partido Republicano, no solamente se hace de la presidencia, de la Cámara de Senadores, del Congreso, y esto permitiría que eventualmente en los cambios de la Suprema Corte, Trump, que puede meter, porque ese es el atributo del presidente, a sus propuestas, haga una Suprema Corte extremadamente conservadora en temas que les tocará a los estadounidenses soportar. Y fíjate que yo, en este tema, sí quiero decir algo muy importante. Ay, si no, bueno, muy formal, no. No podemos descalificar a las personas como votan. En todo caso, y ahora vamos al análisis, pero bueno, hay razones que las personas... Porque sí he visto mucho esta parte del análisis de cómo puede alguien votar los latinos, varias de las, contra su propio origen. Bueno, no, porque aquí hay una cuestión individual, pragmática, egoísta. La votación también eso implica. Y cuando no hay un proyecto, y eso pasa en Estados Unidos, hay un proyecto, el de Trump, pero el otro proyecto está desdibujado. Ese es parte de lo que ahorita está en la hora de los machetes, discutiendo en los demócratas. Es decir, y lo platicábamos aquí, Braulio, y creo que es una cosa que... Hay consenso en México. Y es, a ver, ¿cuál es la diferencia entre demócratas y republicanos? A ver, que nos la digan, no, que pudiera uno... Digo, claro que las hay y habría una discusión ahí de otro tipo, pero en realidad hay un desdibujamiento. Y ahí sí que sería esta cosa de, plántate en tus principios, plántate en tu proyecto. Y creo que eso es lo que pudimos ver en una elección que se decantó de una manera tan contundente. Este desdibujamiento del espectro político en Estados Unidos, usted lo ve probablemente como una oportunidad para el Partido Demócrata de cara a 2029, que será la próxima elección, de a lo mejor... ¿28? 28, sí, claro. A 2028, de a lo mejor buscarle definirse ideológicamente o considera que a lo mejor se van a ir por la misma... Creo que, francamente, yo creo que Kamala cometió un error de no buscar una identidad, sino de buscar asimilar algunas de las propuestas del propio Donald Trump. No distanciarse tanto de su proyecto político. No, pero yo creo que, mira, yo creo que esta es una crisis que ellos traen de hace mucho tiempo, que incluso quien lo pudo utilizar muy bien en su momento fue Obama, porque era realmente el outsider el que hablaba desde una experiencia de un activista juvenil en su tiempo, y entonces podía hablar con las bases. Y el Partido Demócrata por mucho tiempo fue el Partido de los Trabajadores. Y lo que es muy impresionante es que Donald Trump se hizo de ese electorado, ahí están las cifras, siendo él un hombre que presume de lo exitoso que es sin haber trabajado además, ¿no? O sea, es un éxito heredado, es este hombre multimillonario estadounidense que se van a gloria de esa riqueza, que por cierto, hay una parte criminal de ella porque ha abusado, es convicto también, ¿no? Pero es otro tema. Entonces, creo que este es un punto en el cual los demócratas pues tendrán, que harán sus balances y están en esto, que si fue culpa de uno, por ejemplo, fue culpa de que Biden, yo digo que sí, decidió reelegirse cuando había dicho que no, y es un señor pues muy mayor, y demostró que eso sí le pesó, ¿no? Sí le pesó, a lo mejor a Donald Trump no le pesa, pero él acabaría con 82 años este periodo, ¿eh? O sea, que, entonces, son de estas cosas que empiezan a ver este error, el otro error, bueno, una Kamala Harris no se iba a desvincular del tema de Israel, primero más allá de por lo que cree, pero también son campañas de multimillonarios. Entonces, ella lo que estaba tratando era de captar dinero para la campaña, y bueno, pues quién le iba a dar dinero, el lobby judío, ¿no? Entonces, yo creo que cada punto se están desgreñando en un tono muy suave, y te voy a decir por qué, y eso es algo que no pasó en nuestro país, que la oposición, hoy los demócratas en Estados Unidos, pues están hablando de todos los errores que ven, y ahora ven todos los errores, ¿no? Los que uno no vea, entonces ya los ves. Pero yo creo que van a una reflexión en la cual se van a tener que reconocer lo que han hecho mal, y no empezar a, digamos, a seguir en la lógica de Trump, que es un dictador, es un totalitario. O sea, claramente el pueblo de Estados Unidos no les creyó eso, y en todo caso asumen ciertos riesgos, que nosotros los vemos, digo, de repente uno se asombra, y me preguntan a mí de repente, bueno, ¿cómo es posible que las mujeres votaron por un tipo que dice cosas realmente macabras respecto a las mujeres? Y las respuestas en focus groups, es, bueno, es que eso lo dice porque es la campaña. Pero bueno, es también porque es muy bocón. Ay, bueno, no es para tanto. Entonces, hay una forma de darle la vuelta, porque ahí sí que lo que también priva, y eso hay que aprenderlo muy bien y tomar nota, y es, un proyecto político, por más que de beneficios dé en términos de humanidad y armonía y felicidad, si no tiene resultados económicos, no prospera. Y eso es lo que nosotros vimos en nuestro país, que en realidad a la par de ver un elemento ideológico, una propuesta ideológica, también hubo resultados económicos, y esa es la queja que hay en Estados Unidos, que hubo un declive económico con Biden, y por tanto, todo lo demás ya no se le perdona, ¿no? Decía un excandidato, bueno, era una de esas frases de campaña de un excandidato demócrata, hace cerca de 34 años, es la economía, estúpido. Es la economía. Sí, tal cual. Doctora, en la relación con México y Estados Unidos, veíamos que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, decía que hay una relación muy estrecha entre México y Estados Unidos en términos comerciales, que cualquier arancel, como el que ha dicho Donald Trump, que hará de 25%, y que si no después de 50, si no después de 25, y según después del 100, ¿cómo ve que se va a llevar a cabo esta relación bilateral? ¿Considera que podrá escalarse como a estos niveles de lo que ha dicho Donald Trump? Yo estoy muy contenta de que está reaccionando tan rápido el gobierno mexicano, esperó la prudencia, y si hubiera habido algún conflicto, hubieran esperado más, como en su momento lo hizo López Obrador. Pero dada la contundencia, y que ya había, incluso que sale la candidata demócrata a reconocer y a decir, bueno, ya, ya aceptemos y empecemos de nuevo, qué bueno que se dio esta llamada. Porque esto baja totalmente la especulación, los absurdos, y lo voy a decir con sus palabras, de los 20 patrias que están vendiendo o queriendo meter cuchillo aquí en nuestro país. Nuestra propuesta. Cuando criticamos a los que votaron por Trump, dicen, ¡Ay, pero ese es latino! Sí, pues no se vayan muy lejos, o sea, aquí están haciendo lo mismo. Entonces, el punto aquí es que creo que hay un trabajo muy fino, yo confío mucho en que además Trump ya fue presidente. Trump, ya lo conocimos, se le pudo manejar en el sentido de que hubo una relación, son pragmáticos, y este señor lo que quiere, ya lo vimos también con Putin, ya diciendo, bueno, si me tengo que sentar con Putin. Es decir, hay una parte en la cual también, digo, yo lo considero bastante pedestre en muchas cosas, pero claramente tienen un oficio político que les permite entender que un país como México, si está moviéndose, si está teniendo cierto desarrollo, cierto desempeño, una presidencia que se consolida, y ese es un dato muy importante en términos de valores políticos, para un Donald Trump y esa cultura política, alguien exitoso es alguien respetable. Y así fue con López Obrador, digo, una persona que no solamente tenía una aprobación tan alta, pero llega, se parará en algún momento frente a la presidenta que más votos ha ganado en la historia de nuestro país, que es Claudia Sheinbaum. Entonces, eso es el símbolo del éxito en su código. A lo mejor no es el éxito económico, pero esos valorcitos, así parecen muy chiquitos, pero juegan a la hora de las relaciones. Entonces, él no está frente a un perdedor, ¿no? No va a andar ninguneando como en su momento a Peña Nieto. Está frente a un grupo que además ya lo conoce y que además también es pragmático, la verdad. Tampoco vamos aquí a chuparnos el dedo. El gobierno mexicano también tiene muy claro que hay ciertas cosas en las que tiene que negociar, que tiene que ceder, pero que hay principios que ahora sí ya se pusieron en la mesa, se consolidaron en términos de una primera presidencia y vamos ya, ahora sí que en un segundo turno. Y entonces, yo creo que con esto, excelente la llamada de hoy, porque, insisto, baja estas especulaciones y también sienta las bases para decir, lo que se tenga que hacer se va a negociar siempre en el marco de una mesa, de una plática. Y si se tiene que, que eso sí lo veo más probable yo, bueno, pues muchas más visitas, más viajes que hará la doctora Sheinbaum, pues seguramente eso también. Acuérdate también que el tiempo de López Obrador con Trump coincidió con la pandemia. Esas son cosas que también le dieron su tono. Pero bueno, yo creo calma, positivo, que los estadounidenses, las cosas muy malas, que si vienen, sí las van a sufrir, sí tenemos que prevenirnos, te lo digo con el tema de migración, que yo creo que vale la pena después hablarlo. Claro que sí. Pero no está tan mal. Vamos a estar bien. Vamos viendo. Y sobre todo, pues no hay de otra tú. Vamos viendo, doctora. Pues estaremos comentando eso y otros temas la próxima semana. Le mando un fuerte abrazo. Digo, le agradezco mucho por acompañarnos. Le mando un fuerte abrazo.